Nuevamente te damos la bienvenida en tu portal de salud.net, en esta ocasión el tema será la dieta de la piña. Muchos hombres y mujeres buscan ayuda en las dietas de adelgazamiento, que por cierto, muchos de ellos tienen resultados satisfactorios a la hora de perder peso y eliminar la grasa. Hoy vamos a hablar de la dieta de la piña, que se compromete a eliminar en 3 meses 7 a 12 kilos, si se hace correctamente. La piña es una fruta diurética, ayuda a descomponer las grasas en los alimentos, esta a su vez ayuda a eliminar la grasa corporal y nos da una saciedad de apetito a la hora de llevar una dieta. También es recomendable que al llevar una dieta sea bueno beber 2 litros de agua al día. La piña colada es algo que se ha hecho muy popular entre las mujeres y hombres, podemos tomarla, claro, sin alcohol, lo puedes complementar con tu dieta, eso sí, siempre manteniendo la dieta hasta llegar al cuerpo y peso correcto. Con paciencia y disciplina se puede llegar gradualmente al peso deseado. Checa lo que hay que hacer para llevar a cabo la dieta de la piña. Desayudo en la mañana. Comer piña solo puede dañar el estómago. Añadir un vaso de leche descremada y una rodaja de pan blanco con queso para equilibrar la comida. A media mañana, dos rodajas de piña. Variar la fruta es fundamental aquí, ya que nuestro cuerpo necesita de diferentes vitaminas, por lo que puede comer una manzana, uvas o naranja. Es agradable tener un yogur bajo en calorías durante el día para aumentar la cantidad de calcio. Almuerzo. Arroz o risotto. Ensalada con verduras crudas y cocidas en casa. Al arroz puede añadirle frijoles o lentejas, carnes y verduras blancas. La ensalada tiene fibras y esta no puede pasar por alto en su dieta. Para el postre, una fruta variada. Bocadillo. Dos rodajas de piña. Las fibras de frutas ensaladas y alimentos integrales solo ayudan a perder peso cuando se toma un mínimo de dos litros de agua por día. Sin agua, la fibra no tiene los efectos deseados en el intestino. Cena. Sopa de verduras con un trozo de carne asada. Debe incluir la ensalada cruda y carnes blancas a la plancha y al final dos rodajas de piña. Tomar té verde o negro con pan integral tostado antes de acostarse. Los tés negros contienen cafeína y perturban el sueño para algunos, por lo que es recomendable buscar otro tipo de té que se adecue a usted. Si te gustó el video, ayúdame con un me gusta. Si conoces a alguien que le puedas servir, por favor compártelo con él. Y también no olvides dejar tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar. Me despido de ti y hasta el próximo video. Chao. Chao.